Me siento bien, contento, feliz, porque sigo en esto, tengo salud, estoy bien, yo creo que es importantísimo estar bien con la salud, pero me siento contento y gracias por tener tantos, tantos y tantos amigos. No es fácil, 38 años. ¿A pesar de la comunidad musical de hoy, sigue la onda grupera, sobre todo lo que yo también? No, el romanticismo nunca va a pasar, jamás, a lo mejor lo opacan, pero no pasará jamás, porque lo romántico es lo más hermoso que hay en esta vida. Por último, algún mensaje para las juventudes de ahora, ya ves que están muy descarriadas. Yo creo que el mensaje sería retirarse de las malas compañías, retirarse de los malos hábitos y creer en ellos. Muchas veces el joven se desvía porque no hay el apoyo de la gente grande de nosotros, pero a ellos les digo, valen mucho, ustedes valen mucho y tienen una meta en la vida para alcanzar. Hazlo, vas a batallar, pero al final de los tiempos vas a estar bien satisfecho.